La luna está en Libra 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 El caballero de espadas está diciendo que pueda existir un corte en este momento o que vos decidas hacer un corte y que digas bueno, está, esto se terminó, no va más El caballero de espadas te da la fuerza para hacer eso Leo Una alumnación de comunicación, de ventas es una muy buena comunicación, buena alumnación para dar exámenes Y tu carta es la reina de copas. La reina de copas son las mujeres de cáncer escorpiopisis, pero además es la madre, el maternar y el cuidar. Entonces es probable que hoy tengas que cuidar o maternar a alguien o tengas que tener un contacto especial con tu madre. ¿Qué pasa con Virgo en esta lunación? Es la lunación de la plata, por lo tanto acordate de la plata el día de hoy. Y tu carta es el haz de copas. El haz de copas está hablando de una situación amorosa, de un nacimiento, de algo que a vos te gusta mucho. Puede venir un bebé a esa familia, o sea que atenti. ¿Qué pasa con Libra? La luna te visita y te permite comenzar el mes. Ya vas a sentirte mucho mejor hoy, mejor mañana y un fin de semana muy bueno. Tu carta, la reina de oros. Crecimiento económico, contratos, posibles charlas que te hagan verdaderamente crecer más a nivel económico. Escorpio, sin embargo tenés que quedarte tranquilito hoy y mañana, porque el fin de semana sí la luna te va a visitar. Pero hoy trata de, bueno, no responder, cuidarte de tus reacciones especialmente. El sumo sacerdote es la carta que te toca hoy. El sumo sacerdote representa a las personas de poder. Una buena charla con un jefe, una buena charla con alguien que vos consideres de autoridad. Si esa persona te pide para hablar hoy, evita la charla hoy y trata de tirarla para la semana que viene, porque hay que evitar hoy exponerse demasiado. ¿Qué pasa con Escorpio? Una lunación de amistad, una luna social, linda luna social. Y tu carta es el tres de oro. Me encanta esta carta, porque uno llega, ¿qué dice? Sagitario, ¿qué dije? Me equivoqué, suerte que el geminiano acá atrás está muy atento. Sagitario, perdoname. El tres de oros es una carta de crecimiento y desarrollo. Es una muy buena carta, porque vos vas a tener la capacidad de ir en busca de lo que vos necesitás. ¿Qué pasa con Capricornio? La luna del éxito, la luna de llegar a las metas. Y tu carta es la carta del loco, que dice que hay una iniciativa o la capacidad de comenzar a arriesgarte en todo lo que quieras arriesgar, porque lo que te arriesgues vas a ganar. ¿Qué pasa con Acuario? Una luna que de alguna manera te lleva a avanzar profesionalmente. También podés planificar un viaje en este momento, o que los profesionales tienen manera de avanzar más. Tu carta es la reina de espadas. Es probable que exista alguna situación del presente que vos no quieras estar viviendo. O sea, que vas a querer estar, bueno, cuanto antes pase este problema, mejor. O sea, que tratás así de dejar que estas cosas pasen rápido. Pisces, el día de la suerte y los juegos de azar. O sea, que si querés probar, los juegos de azar. Y la carta del diablo, la luna de la oportunidad. Y la carta del diablo es plata. O sea, que Pisces puede haber una entrada de dinero que te solucione el día o capaz que el mes. ¿Quién te dice? Para tener todos los días en tu celular el horóscopo, ahora tenés que mandar un mensaje al 5004 con tu signo. Por ejemplo, Libra, el 5004. Y yo te voy a estar mandando el horóscopo más el color que tenés que usar todos los días. Inclusive los sábados y los domingos. Ustedes siguen con Mundo de Uruguay, pero yo les digo hasta luego. Y nos vemos en Bien con Lunes.